La problemática que vive el barrio La Primavera, la cual lleva más de 15 años sin que se resuelva quiénes y cuántas personas son las que tienen derecho a sus lotes, fue analizada en el Consejo Municipal gracias a una solicitud hecha por los representantes de la hoy denominada Urbanización La Primavera. Una de las personas que intervino fue la señora María Trinidad Villada, quien inició el proyecto y que hoy se encuentra preocupada por la orden de desalojo que hay para varias personas que aún no tienen la escritura de su predio. Que me acompañen a acabar de entregar a esta comunidad y que miremos que el lote La Primavera en este momento tiene un asentamiento ilegal de 37 mil metros invadidos, y pues hasta ahora no vemos sino gente haciendo casas de material allá, y las personas que en sí compraron el lote no se han podido asentar. Entonces sí le pediría yo ahora a ustedes como consejo de que por favor me acompañen a mirar esta situación al pedirle al señor alcalde de que miremos a ver cómo le damos solución, no sólo a las personas que compraron el lote, sino a las personas que también están asentadas en el territorio. La apoderada judicial de la urbanización La Primavera le repostó. Pero ya hay una decisión policiva, ya hay una decisión de tipo policivo, y ustedes como concejales que hacen control político a los funcionarios deben de llamarlos a orden y decir señor inspector de policía, usted por qué no ha cumplido con su propia orden policiva, señor secretario de gobierno, usted por qué no ha cumplido. Ya el resto se lo dejo a la administración porque la administración es la que debe verificar quiénes están vulnerados allá, quiénes tienen casas. Hay gente que va allá cuando nosotros vamos, pero sabemos que vive afuera de la primavera. El representante legal de la urbanización La Primavera no desconoció el trabajo que hizo Doña Trina, pero señaló que en la venta de los lotes hubo muchas irregularidades. No desconocemos a la señora María Trinidad Villada en ningún momento. Hizo un trabajo que lo llevó hasta el punto de dónde, de que nunca iba a salir una licencia de urbanismo. Nunca. ¿Por qué? Por unas áreas de sesiones que nunca iba a entregar. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros no hacemos algo como asamblea y tenemos otra junta, no tendríamos en este momento una escritura. No sólo la señora María Trinidad trabajó sobre ello. Ella trabajó, sí, y representó hasta el punto de que se hizo la compra del lote a la junta de vivienda y después lo pasó a la asociación. Hasta ahí no había nada, nada. Simplemente era un lote global, ¿sí? Si van a ver a todas las entidades, se ha trabajado sobre la licencia de urbanismo, sobre escritura de reloteo, sobre todo. Los concejales invitaron a las partes para que a través de la conciliación se busque una salida a este problema que ha privado a las personas de tener un techo propio y que ha causado muchas enemistades, incluso con agresiones físicas. Hay decisiones administrativas y decisiones judiciales. Nosotros aquí no tenemos competencia para ninguna de esas cosas. Nosotros abocamos el conocimiento para que de pronto podamos participar para que la administración municipal tenga voluntad política frente al tema. Nada más. Nosotros no definimos absolutamente nada sobre el tema. Entonces, ante esa situación, yo les agradezco infinitamente. De mi parte, conozco un poquito sobre la problemática. De pronto un poquito nada más. Ustedes la conocen más porque ustedes han vivido el tema en carne propia. Pero me considero con la capacidad para decir lo que estoy diciendo esta tarde noche aquí y más bien invitarlos. ¿Cómo le entregaron a cada uno de esos lotes allá con matrícula inmobiliaria? Venga, eso no lo cuestiono yo. Eso es las instancias judiciales la que deben determinar si es el lote de X, de Y o de Z. Nosotros no tenemos nada que ver en el asunto. No sé si es muy tarde y si las heridas están muy profundas, pero yo sugeriría a las señoras abogadas de pronto pensar en un tema conciliatorio serio ante un conciliador que nos pudiera generar confianza y que pudiera decidir de fondo. Porque como veo el tema, se va a alargar en lo civil y va a dar el paso a lo penal. Y eso ya va a profundizar más. Los felicito porque así es que se habla. Es un plan B lo que hay que organizar independientemente quien gane la batalla. Porque desafortunadamente, si no hay conciliación, hay que darla. Y la voy a dar como ser humano, como abogada y como persona. ¿Por qué? Porque no puedo dejar tiradas a esas personas que confían en mí. No solamente como abogada, sino como un gran ser humano que me considero que soy. La respuesta de la contraparte fue concreta. La única conciliación que yo veo aquí en este momento es que el municipio recupere sus zonas que son imprescriptibles y mis poderlantes recuperen sus terrenos. Muchas gracias. Todo indica que a lo largo de estos años se han dado pasos importantes para resolver la problemática, pero que aún está lejos una solución definitiva.